5, 5, 5 goles de Melesista 5 goles, otra vez lo violamos 5, 5, 5, 5 5 goles, pastoria 5, papá Barcelona es tu papá, dice Barcelona es tu papá, chucha tu madre Yo te dije 5 a 0, hijueputa Tu papá, besa el hijueputa 5, otra vez te violamos, chucha tu madre 5 ñaños, 5 pilas, esa es, esa es, bala, bala, pila, loco, dale 5 a cero otra vez, 5 a cero otra vez Tú eres un tricagón, el melecita, hijo de puta, eres un tricagón 5 a cero, 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 eso le pasa a ese árbitro por estar hecho el puerco, 5 a cero, 5 a cero, 5 a cero, eso es Vamos Barcelona ¿Cuántas veces lo violamos? Yo dije, pues yo dije, que me la vente, 5 le metes un y 5